Pociones y al principio con el franco le damos y después cambiamos a la técnica de las abejas y fuertísima, sí, primero franco y después abejas Vale, tenemos daño, estamos bien de daño ahora A ver si de paso les cae una jodida estrella y los revienta No, no le di a la esta, tío, siempre me empano y no le doy bien al botón que es, pongo nervioso y no le doy bien al puto botón que es, macho Eso es culpa mía, tío, eso ya no es culpa de nadie, eso es culpa mía, me empano y no le doy yo bien al botón que es, tío Qué cagada, eh, qué jodida cagada, eso fue culpa mía, eso es culpa mía, vamos Ay, me cague encima, literal, me cague encima, tío A este si le doy bien, también no tengo, como no tengo muy bien memorizado en la mano Cuál es el botón exacto de la adrenalina, como no lo utilizo mucho, vamos Como no lo spameo tanto como lo spamearía el del este, pues no me queda claro Claro, no spameo tanto como el de la rabia, pero bueno, no pasa nada Ah, no me leo, no me leo, no me leo, no me leo, no me leo Eh, vente pa' acá, vente pa' acá Vale, cuando se cargue el este he tirado las granadas Primero me poteo, primero me poteo, ahora tiro esto, no, aquí Aquí sería Ahora sí, con el raise y con todo, vamos a ver qué tal He hecho un buen de daño, he hecho un buen de daño, eh Vale, he hecho muy bien de daño He hecho muy bien de daño Uno se ha quedado al 20 y algo No, ahí la cagué, ahí la cagué, ahí la cagué Vale, vale, vale El uno se quedó al 16 y el otro estaba al 20 y algo Vale, maravilloso, maravilloso Hice un montón de daño con las granadas Las granadas y la rabia cargada Madre mía tú Ojito, papá Las granadas y la rabia cargada ¿Cuánto me queda pa' curarme? Nada, me morí, me morí Vente Vente, vente, que no te aparezca Vale, me curo, me curo, me curo La cuerda me salvó la vida, eh La cuerda me jodió Me jodió, me jodió, me jodió Me salvó la vida No sé ni qué digo ¡Ah! No quiero morirme ahora Ha sido épico eso, ha sido épico O sea, las granadas lo han volado Las he reventado con las granadas Vale, tengo que aguantar Y no comer tanto daño ahora Y tengo que regenerar Vale, vente pa' acá Vale, ahí comí un poquito de daño No debería Mal Mal Ahora casualmente Mira, ahí me han dejado vida Ahora, iba a decir Casualmente ninguno de estos bichos Me está dejando Ni lo que viene siendo Corazones ni nada Vale, pero me han dejado algo Me han dejado algo Son como muchos ya, ¿no? Vale, vente pa' acá Dos golpes del tirón A ver si no me tanqueo más 89, 90 de vida Vente pa' acá Vale, no tanqueo más 68 de vida Vale, me curo Vale, bien Vale, vale Ya les queda nada Me quedan dos Y están buenísimas Y ya está Esta vez está hechísimo Esto está hechísimo Mi gente Sigan viendo Aguantamos como campeones Vale, ya no me quedan más potis Ya no me quedan más pociones Aquí sería lo suyo Aquí es lo suyo Aquí es de verdad Cómo se aguanta Vale, me queda este Me curo como sea Vale, vente pa' acá Aquí Vente amigo Vale, aquí Curándome como sea Vale Ya le queda 33% Vente por el amor de Dios Vente, 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 vente Es que ahora es más rápido El cabrón Vale Entonces ahora sí Para momentos desesperados Medidas desesperadas ¿Qué sería? El mini tiburón Supongo, ¿no? Para un láser jodido Para un jodido láser Supongo, ¿no? O no sería lo suyo Vale, me curo Vale, vente 7% 5% Está muertísimo este señor 3% No me hizo falta Nada más que Ahí está Se murió No me hizo falta No me hizo falta No me hizo falta No me hizo falta